Hola, soy Victoria, tengo 11 años y este es el primer episodio de Reviews de Películas para Niños. La razón por la que estoy haciendo esto es para que los niños y los padres sepan si las películas son apropiadas para sus niños. Cuando hago el signo de la vez es que me gustó mucho la película y que pienso que la deben ver. Cuando tengo dos dedos cerrados significa que no me gustó mucho la película y que cuando salga en DVD puede ser que la vean. Y entonces cuando yo diga sobre las cajas de popcorn, cuando diga una caja de popcorn fue que no me gustó mucho. Cuando diga cinco cajas de popcorn fue que me gustó del máximo. Ok, la película que vi fue Goosebumps, en español se dice Escalofrío. He visto la serie de televisión y leí todos los libros. Ok, lo que pasa en la película prácticamente es, todo lo que está hablando es de Arl Stein. Entonces es como que explicando cómo él creó los libros, por qué, todas esas razones. Como empieza es, había un niño que se llamaba Zack y se mudó con su mamá para otro lugar cuando su padre murió. Zack tiene una vecina que se llama Hannah. Hannah es la hija de Arl Stein. Una noche, Zack escucha que Hannah grita. Él va para su casa, abre un libro y ¿saben qué? El libro, todos los monstruos de adentro vienen como a realidad. Y no le voy a decir nada más porque no quiero arreglarle la película. Ok, no hay mucha diferencia entre la serie, los libros y esta película porque prácticamente está hablando de todos los monstruos que Arl Stein creó cuando lo escribió y todo eso. Así que no hay una mayor diferencia. Así que si te gustaron estos libros, te va a gustar la película. Ok, voy a hablar algo pequeño sobre los monstruos. El primero es la marioneta. La marioneta, prácticamente uno de los más que se habla. Porque él es el que trae la maldad a todas las películas. Y entonces, el próximo es Abano Snowman. Él no me gustó mucho porque las fracciones no eran reales, ni los movimientos, ni nada. Por eso no me gustó mucho. El payaso da mucho miedo. So, si tienen niños más pequeños, el payaso les va a asustar. Los zombies también le podrán asustar porque los zombies también serían muy reales. Y el lobo. El lobo tiene el mismo problema que en Abano Snowman. Los movimientos y las fracciones no serían reales. Yo pensé que podían hacer un poquito mejor eso. Les voy a explicar unas cosas que le pueden dar miedo a sus hijos. Les puede dar miedo si hay muchos gritos bien fuertes. Jumpscares. Y si les tienen miedo a los payasos, no vean esta película de los zombies. Ok. Mi favorito monstruo fue la marioneta. Porque hablaba mucho sobre su historia y que Arlstein y él estaban como conectados. Mi favorito carácter humano era Arlstein. A.K.A. Jack Black. No pienso que había podido ser otra persona igual de bien que Jack Black. Jack Black lo conocemos como alguien que hace muchos chistes y que no es muy serio. Aquí en esta película es todo lo contrario. Es bien serio. Como que no le gusta contacto con los humanos. Y es una parte totalmente diferente de él. Ahora, les voy a decir lo que me gustó y lo que no me gustó. Como había dicho antes, lo que no me gustó mucho era la animación de los monstruos. Como el abogado de los gnomas y el lobo. De verdad que no se veía muy real. Y pensé que como gastaron tanto dinero con la película y lo demás se veía muy bien. Pensé que podían hacer un poquito mejor eso. Lo demás estuvo bien. Me gustó mucho. Ahora, vamos a ver. Este es el momento que todo el mundo estaba esperando. ¿Me da más gustado? No. Ok. Si me gustó mucho, les digo que la pueden ver. A mí me fascinó. No da mucho miedo si tienen mi edad. Si son niños muy chiquitos como este, le puede dar miedo por los monstruos. ¿Y cuántas cajas de popcur le daré? Cuatro. Como había dicho antes, por los efectos. Si lo hubiera mejorado un poquito más, tal vez hubiera considerado darle cinco. Pero me gustó mucho. Y la vería otra vez. Ok. Así que eso es todo por hoy. Y espero que les haya gustado este video. Y si quieren ver este video en inglés, búsquelo. If you want to see this video in English, click the link below. Y ahora, mi favorita parte. Es popcorn. Hashtag, I want popcorn. Adios. Sí, chicos. No, eso ya estás. No, eso ya está. Esperouerus. Le 沒有jeita. No, eso. No tours. Igual a microwave. No tío. No, no te asco. CC por Antarctica Films Argentina